Bueno, esta vez vamos a hacer otra misión que nos de Dave, así que allá vamos a ver qué misión es la que toca que hacer. Saqueo de regalos. Vamos, vamos. Ok, listo. Plantado. Y ahora a defenderlo. Y esto empieza ahora. Vamos allá, vamos allá. A defender el jardín de los zombies. Tu, tu. Vamos. Tu, tu, tu. Muy bien. Muy bien. Oh, oh, se acabó. Perfecto, perfecto. Mis amigos no se vayan tan lejos. Oh, le hada perfecta estuvo fácil. Mi amigo pomelín. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 ¡Suscríbete al canal! Él estalla Vení, pero disparale Muy bien Estaban haciendo daño al Al Y no me había dado cuenta A ver, cómelo No te vayas tan lejos, por favor Llegaron, llegaron acá ¿En serio? ¿Ponen donde uno no ve ni un carajo? Vamos, amigos míos Vamos, vamos Vamos, girasol Es el girasol de la suerte Así que nada puede salir mal ¡Ay! ¿Por qué vienen tantos? No le de cabezazos al jardín Hágame el favor Respeta el jardín ¡Ay! Oleada completada La siguiente es en Cuatro Tres Dos Uno Aquí vamos Mis valientes Muere Oye, ya hay que me preocupo un poco No, 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 no Quieto, quieto Vamos Vamos por este diamante De estas moneditas Ejejeje Mijo ¿Pero usted qué? ¡Oh! Oleada completada Excelente Mis amigos Vengan para acá Que esta Si, mal no me equivoco Es la oleada final Porque ya han Existido muchas Sí, oleada de jefe final ¡Ay, Jesús bendito! ¡Ay, se vino! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Es justo como a mí? ¿Por qué a mí? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué me estás disparando tanto? ¡Tanto! Van a destruir el pomero allí ¡No, no, 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 no! Deja la cosa que está ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Sí! Murió Son muchos Demasiados Quitate de ahí Quitate amigo Pero que agresivo eres Que agresivo eres Déjame decirte Que me están destruyendo El jardín Y es que estos son ¿Qué inmortales? Vamos, vamos, vamos Y oleada completada Wow Oleada 6 No me crea No me crea En serio No dijo pues que de jefe final Regresa el regalo Oh, ok A ver Abre el regalo de Dave Creo que toca que ir por allí Vamos, vamos Mi girasol Y ya brilla Abre Abriendo Y regalo abierto Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien No No El regalo es un Un zombie gigante No pues gracias Quítate No puede ser Ay no Muévete de ahí Muevese 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 Mis amigos Déjeme en paz Déjeme en paz Déjeme en paz Uy no Son muchos Son muchos Son muchos Y el que Y el Y el es Inmortal En serio Muévete de ahí Bebé Muévete La encontré Estaba Estaba en mi barba ¿Qué? Usted que muero Usted que muero Necesito Vámonos Vámonos ¿Dónde? 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 ¿En serio Dave? Casi me matan Por tu Bueno Misión Completada ¿Dónde? Mira